Osiris pu, apu, apu, osiris pu Madre mía los molinos por aquí Ya verás, nos vamos a hinchaos, ostia Nos vamos a explotar Pero vamos Vuestros Osiris contra Mite 20 Madre mía, callejado, ¿dónde vas? Hijo Vámonos, vámonos Venga, hay hambre Adiós Penalización para ese hombre Hala, no, 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 no Uff, casi ya me doy A la braster, hasta luego Te he dicho yo que no íbamos a hinchaos, ostia Hay mucho tomate aquí, eh Hay mucho Ostia, ya verás Ya verás Muchos molinillos Sí, 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 sí Vamos Muchos molinillos ¡No! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Lo que he hecho con el coche A ver si os pasa lo mismo que a mí Esto es suerte, que lo sepáis Ah, si el braster ha pasado con callejas Hasta luego y me caigo, tío, en serio Qué mal puesto está eso ahí ¿Te ha frenado? Sí Pues Yo es que pensaba que no había nada para frenar He girado y se me ha dado la vuelta ahí a cámara lenta Sí, sí y no Exactamente, igual que a mí Me ha tirado pero a cámara lenta He hecho algo expediente aquí Vale, eh Vamos Ya, pero si vayas, estáis en Cancún, chavales ¡Hala! Yo me he dado ¿Te has dado? Sí Bien, bien, me he entrado con un molinillo Yo recogí el punto Con un molinillo Agrobático ¡Wow, vamos, qué épico! Me da otra vez Echa, tío ¡Toma! Estoy volando Toma, castaña, pilonga Bueno, bueno La mierda ¡No! Me como la aspa de pleno Me cago en la... Me cago en la... Me cago en la ley Y me cago... No puedo creer Otra vez, no, otra vez no Uf, uf Vale, vale, vale No Son cinco vueltas, tío Son cinco vueltas, tío Y son cinco vueltas Vamos a flipar, eh ¡Cinco vueltas! ¡Cinco vueltas! ¡Cinco vueltas! ¡Cinco vueltas! Venga ¡Hala! ¡No! ¡Uf! Tío Tío Juan Macho Poner equipo con molinos Es que ni veo la carretera, compañero Es que no míralo Es que me lo comí Normal Vale, vale Voy tan mal Tan mal, tan mal Que si os pillo Me río Pues posiblemente Son muchas vueltas, eh ¡Hostia! ¡Hostia! Así que... ¡Hostia! Ese es que él anda en molinazos ¡Hostia! Que de aquí van molinos Queda un quijote, tú ¡No, no, no, no! Por el medio Me caído No me lo creo No te creo Ha pasado lo mismo Putos molinos, tío Putos molinos ¡Aaah! La leche Vale, vale, vale Callejas Estoy aquí Si no le he dado Si no le he dado el molino, tío ¡Aaah! Callejas Marta Si que tienes que frenar Te da un empujoncito Que te ha salvado, eh ¡Dios! ¡Madre mía! ¡No! Me cago en la leche Me cago en la leche, tío Me cago en la leche, tío O sea, chavales Que, que, que... ¡Yo! La estampada Vamos, me ha llevado puesto el molino Pero vamos Me cago en su puta madre ¡No, no, no! Casi, casi, casi Que no puedo pasar, chavales Ya no llega Braster topillo Los topo no hardship No pueden pasar Jajajaja Jajajaja Y paila Si coge más velocidad Me cago en la madre que como podido yo, tío es que tío Es que, tío Osea cuantas Cuantas darkos, tío Me van a dar ¡Hola, chavo! Qué prostito me ha dado Escúchame Yo creo que el que más hostias se ha llevado de la carrera Ha sido yo, porque es que... No, ya te digo yo que estoy yo para el récord, ¿sabes? Me sacas 40 segundos, no sé yo que es peor, ¿sabes, Calleja? Vamos, vamos Otra Perfecto Esta carrera os digo yo que no me va a dar ningún molino ¿Qué te apuestas? Te veo motivado, gracias ¡Hola! He hecho el pino puente Acaban de... Acaban de hacer el pino puente con el coche Venga, vamos, vamos No, no, no Vale, por aquí no más Vamos Esquivando No, no, no me deja pasar No me deja pasar Me da el molino Una hostia en el boquino En el boquino En el hocico En el boquino, tú En el hocico Uff, también ¡Qué poquito ha faltado! ¡Qué poquito! ¡Dios, y a mí también, chaval! ¡Qué poquito! Vamos, vamos, vamos ¡Dios! ¡La espiral! ¡Uhú! Y aquí es donde me voy a ir Aquí es donde me da Pero no me ha tirado Vale, así que... Vale Bueno, me ha dado un molino, eh Otra ¿Qué? No, no Vale, me ha echado Este me ha echado Ya era demasiada potra Venga, empezamos aquí con el baile ¡Uy! El baile molinal El baile molinal Espérame, espérame Que voy para allá Joder, si no puedo pasar ahora ¡No me deja pasar ese molino! Uy, uy, qué suerte he tenido He esquivado la muerte ¡Esquivado la muerte! No, no Tío, en serio Quería ir por el otro line De ir con el medio ¡Me vas a coger, braster! Me he atascado Voy a ir por este ¡Me cago en su puta! ¡Amigo! ¡Por este se puede pasar! ¡Amigo! ¡En serio! ¡En serio, tío! ¡Es que me cago en los putos molinos del capó! ¡Yo! ¡Pam! ¡Se lo comió! ¡Pam! ¡Param! ¡Pam! ¡Pam! ¡Vamos! ¡Uh! Braster, relaja Relax the tits Relax the tits ¡Vamos! ¡No habla! ¡Madre mía! ¡Qué épico, chaval! ¡Y necesito un gift de eso, eh! ¡Neces... ¡Y de esto también! ¡Qué hostia que me he dado! ¡Parezco una peonza! ¡Vamos, cochecito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, Dios, tío! O sea, es que no, no, no te creo No te creo, tío No te creo ¡A ver, hijo! ¡Qué hostia me va a dar! ¡Qué hostia me va a dar! ¡Lo sabía! Escuchadme, que me sacáis 40 segundos, tío Me sacáis 40 segundos, tío ¡Yo voy motivado! A ver lo que me dura Voy a intentar, voy a intentar sacaros un poquillo de ventajilla, tío ¡Eh! Si es que antes lo digo Yo hasta la última vuelta no espero Que luego siempre me atasco con alguno Ya verás Hasta que no cruce la línea de meta ¡Vamos! ¡Hala! ¡No! ¡No me deja pasar el molino! ¡Ah, que su puta vida! ¡Me caigo! ¡Oh, otra vez! ¡Qué angroafia! ¡No! ¡Es su puta vida el molino de los cojones, tío! O sea, ¿tú te crees que esto es normal? ¡Me ha hecho perifesia! ¡Es su puta madre! ¿Qué? ¡Me ha tirado el molino y me ha salvado! Estoy liando aquí ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Show time! ¡Show time! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡A la hora sí me ha tirado! ¡Vamos! ¡Que viene lo bueno! ¡De verdad! O sea, me voy a cagar ¡No! 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 ¡Otra vez me tira! ¡Venga ya! ¡Ay, Dios mío! Estoy manqueando mucho ahora ¡Yo también estoy tonto, colega! ¡Me quiero poner tan de cerca, tío! ¡No! ¡Otra vez! ¡El mismo molino! ¡Vete a la mierda, hombre! ¡Vete a la mierda! ¡Venga! ¡A la marcha atrás! ¡Vamos! ¡Ve a la trasmandao! ¡Otra vez! ¡A la marcha! ¡Bracias, papaya! ¿Ves? Si es que me han quedado que flipas en esta vuelta ¡Y yo! ¡Yo! ¡Si por fin os pillo! ¡Pero por eso me has pillado! ¡Por qué me han quedado! ¡Que alucinas! Pero el Calleja me saca un minuto, ¿sabes? A ti y a mí ¡Claro! ¡Postito! Estoy aquí topeando de lo lindo ¡Topeando de lo lindo! ¡Si nos saca un minuto, cabrón! ¡Vamos! ¡Otra vuelta! ¡Topea, topea! ¡Una vuelta ya! ¡Madre mía! ¡La cuatro! ¡Postito en la cuatro! ¡Porque era apurar! ¡Me cago en la vida, tío! ¡Me he caído! ¿Cómo? ¡Cómo? ¡Dios! ¡Qué vuelta más perfecta! ¡Ahora me dará! ¡Lo sabía! ¡Uuuh! 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 ¡Dios! Todavía ganará la carrera ¡Hala! ¡Qué hostia! ¡Que me he bugueado! ¡Por hablar! ¡Es que me cago en la bitch, tío! ¡Vaya bugueada que me ha pegado! ¡HOLO! ¡No he cogido el punto! ¡No me jodas! ¡Vamos, motivao! ¡No puede ser! ¡Hala! ¡Pero de dónde salgo! ¡Vale! ¡Me sacas 37 segundos, calleja! ¡He bajado! ¡Para eso! ¡Te estoy diciendo que te he pegado muchísimo! ¡Es porque yo lo he hecho muy bien! ¡No, tío! ¡No te creo! ¡O sea, vaya hostia! ¡Vamos, vamos! ¡Suuuuuuu! ¡Vamos! ¡Y no llegó! ¡Pero qué mierda es esto! ¡Qué mierda es esto, tío! ¡Vamos! ¡Y esa mejor! ¡Y esa me da! ¡Pero no lo suficiente! ¡Aguanta bien, compañero! ¡Vamos! ¡No! ¡Hala! ¡Qué bugueada, chaval! ¡Otra vez! ¡Joder, macho! ¡Qué estrés! ¡Me cago en...! ¡No te creo! ¡No te puedo creer, tío! ¡No te puedo creer! ¡O sea, lo que me está pasando en esta carrera, tío! ¡Vamos! ¡Es para prenderle fuego, tío! ¡Es para prenderle fuego! ¡Se han alineado! ¡Qué mala, play! ¡Qué mala, play! ¡Qué mala, qué mala! ¡Puro un fight! ¡Puta madre, tío! ¡Mira, ya me saco un minuto 20 el Calleja! ¡No, nada! ¡Sí, acabo de chocar aquí del barul... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que la tuca va! ¡La tuca va! ¡Un minuto 20, tío! ¡Me saca el Calleja! ¡Vale! ¡Alucina! ¡Vale, bueno, ahora, bueno, ahora! ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡On lot, chaval! ¡Uff! ¡No, me caigo! ¡Mira, si yo voy a caer bien en la carretera! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, chaval! ¡Coño, qué hostia me ha dado! ¡Dios, Calleja! ¡Te veo, te veo! ¡Pero si está a punto de dar otra vuelta, cabrón! ¡Claro! ¡Flipa, eh! ¡Si me saco una vuelta! ¡Ya he cogido el punto, tiene esta suerte! ¡Vale, vale, vale! ¡Puta! ¡Sí me ha sacado! ¡Ahí me ha sacado una vuelta! ¡Que no sepa! ¡Ya estoy en la última, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, ninguno me ha dado a eso! ¡Es que no te creo! ¡Es que qué mala suerte, tío! ¡Es que qué mala suerte, tío! ¡Uff! ¡No te voy! ¡Ya lo he sacado! ¡Me voy, me voy! Lo que sí dice es que me ha peinado el helice, pues, igual. ¡Vale! ¡Así no la lío ahora! ¡No te creo, no te creo, no te creo! ¡Uh! ¡No la pudo liar! ¡No! ¡No he cogido el punto! ¡Me ha barrido! ¡Me ha barrido! ¡Me ha barrido! ¡Me ha barrido el molino! ¡Vamos, molino! ¡Es el último! ¡Vamos, Quijote! Lo que no quiero hacerme es un NF. ¡Eso sí que no! ¡No! ¡Joder! Ahora me está dando todo. O sea, no me da nada o todos seguidos. Estamos con... ¡Tío, tío! ¡Pero es que se va el coche! O sea, ve los molinos del coche y es... ¡Eh! ¡Se asusta! ¡Es que se asusta, tío! ¡Un coche, vaya, como el mío ahora! ¡Un coche le tiene fobia a los molinos! ¡Venga, ya casi está teniendo más suerte, eh! ¡Pero vamos, que a los... ¡También estoy topeando de lo lindo! ¡No te preocupes! ¡Vale! ¿No habrá estado aquí pegado? ¿O estaba aquí pegado? ¡Me da, me da! ¡Es que este siempre me da! ¡SIEMPRE me da! ¡No hay vuelta! ¡No! ¡No me lo creo, tío! ¡No hay vuelta que me dé ese puto molino, tío! ¡Qué hostia! ¡Me ha pegado de pleno! ¡Me ha bateado! ¡Vamos, vamos! ¡Yo no llego, tío! ¡No me jodas! ¡Su puta madre! ¡Vamos, vamos! ¡Me ha bateado el molino! ¡Martia, estoy contigo! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Me ha pegado un aguantá! ¡Me ha pasado hasta el braster! ¡Me cago en la vida! ¡Me ha pasado hasta el braster! ¡Me cago en la vida! ¡Me está en topo del braster, tío! ¡Cállate! ¡Porque me da todo! ¡Vamos! ¡Qué bueno lo he hecho ahí! Venga, venga Vale Esta vuelta todavía no me da Uff, casi Mamá, qué épico Mamá, la mía, mamá Vamos, hombre Escúchame, Calleja, no me ha dado ningún molino Todavía esta vuelta, mírame Vamos No me ha dado ningún molino esta vuelta, eh A mí sí, me acaba de dar Tío Este me da Casi, casi, casi me da Vamos, el túnel de la muerte Todavía no me ha dado, eh Este me da Si es que tendrá suerte encima el tío Tendrá suerte y todo Te ha quitado la matrícula de alante Todavía no me ha dado ninguno, eh, que lo sepas Todavía no me ha dado ninguno Todos los topos tienen suerte Todos los topacios tienen suerte Aquí viene, aquí viene lo guapo Vamos Uno Bueno, pero Vamos, por favor Espérate, Calleja Que estos no me van a dar Pero, pero aquel, aquel siempre me da Solo me ha dado uno en toda la carrera Solo uno, tío No te creo No te creo ¡Hala! Venga, hasta luego Joder, la cucaracha invertida La cucaracha Méteme en la meta, ¿vale? ¿Y a ti por qué te tengo que meter en la meta? ¿Eh? ¡Hala! Toma Esperando para que no te hagas NF Pedazo de toco ¡Adiós! Mira, si estás ahí, estás ahí, ya te veo Ya, pues es que me estoy dando con los dos últimos dos veces ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga, para atrás! Queda dentro, no pasa nada Queda dentro Sí, en el agujero En todo el agujero La tercera vez, ¿eh? Que me está dando ya O el de atrás o el de adelante Mira, ahora me ha dado Venga, ahora no Ahora sí Ya está ¡Uf! Casi ¡Méteme, méteme, 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 méteme ¡Hostias! ¡Adentro! ¡Adentro, tú! ¡Wow! De verdad, que dolor de cabeza me dan estas putas carreras, tío Dios, que mala suerte que me daba todo ¡Suscríbete al canal!